Ahí está buenísimo. Ahí estamos con el sal. Bueno, vamos al Perla Show. Ya están pasando cosas raras detrás del escenario. Vamos con el Perla Show. Esto se está armando, ¿no? Y ahora tenés apoyatura, acompañamiento. Se está armando de a poco, Marce, y vos sabés que va dedicado el momento este, el fogón, a distintos públicos. La vez pasada fue dedicado al público infantil, hoy dedicado a toda la República Argentina, a cada pueblo, a cada provincia, ¿no? Vamos con un poquito de folclore. Va a haber voces de... Sí, tenemos invitados especiales hoy. Bien, muy bien. Ahí va, empieza chiquito. Bueno, dale, el Perla Show, dale, se largo. Tranqui. De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval. Y traigo mil canciones, como el lenita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear. ¡Dale, Pablito! Y traigo mil canciones, como el venita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear. Y divisé tu rancho, a orillas del camino, en donde los jazmines tejieron un altar. Al pie del cali canto, la luna cuando pasa. Vamos a ir lentamente a la pausa, ¿eh? Mi serenata y la cresta del sausal. ¡Gracias, Pablito! Mi amor es una estrella, con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a la regla, sos la dueña de mi alma, sos la noche.